Abrazo, abrazo, abrazo Vanes 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 Vamos a contarles la historia de un amor que se ha acabado Un amor que te llega al corazón y que simplemente te saca las lágrimas Porque mira, estoy muy solo, estoy muy triste Vanes Vanes El Perú de mis alcoholes Suena el Perú Primo C.B. Gozadera Belli La capital del sabor Oye Jave Esas no Que sangre le diga Que suena el guitarraso Escúchalo Suena el guitarraso Y para mí mi amor Vanes Vanes Porque te extraño La música del Perú de mis alcoholes A lo mejor Haganos rechazos Vamos a bailarlo Ahora está con mucho amor para Jairé, Anané, Zanica Estas flores No somos los mejores pero sí los número uno Porque la experiencia hace la diferencia Platinum Brothers Ándale que bien para Carlos Porque venimos a escuchar un manezazo de corazón Barrios Barrios Ya nos acompañan los barrios Vamos a bailar lo que bonita rueda Mirita Vergara Vámonos rezo Así me quedé con mi soledad La flor La flor más bella de su salsa Y qué chulada, eh Tocan a la gente la picosanía Taquilapa, Salcena Ándale, Peri De las que le gustan Indestructibles de la línea 2 Pero miedo Ándale, Zanica A la guitarrita Que suene Que bufe A la guitarrita A la guitarrita Tena el guitarraso La capital del sabor A la guitarrita peruana Zanica Zanica Van a rampito Atrás de siempre la gente La pirámide de Coyacón De aquí en la cumbia Mercury Recién desempacado del Perú Sí Ellos son los malvivientes Vale más guitarra peruana Van a rampito Van a rampito Van a rampito Tena el guitarraso Que solo y triste Soy africano Los carísimos De Salsa Fe Dímelo con saúl El sabor de Carlitos Sánchez El piña de Don Luca Vámonos Recio Tenemos el 21 Como sonido de la zona Decapulaje Y sonido mal en ninguno Hoy las manos mágicas A ver Reyes Internacionales Superinconscientes Oigan quién La juventud al mando Con el sabor los hermanos Que tienen el sabor en las manos Oigan a Zorranesas DJ Cabe DJ José ¿Toma la gente de Coquipal Paz? ¿Ah? Puro cocodrilo y feo ¡Ah! Y con el ritmo y con el sabor ¡Ah! NSR La capital del sabor Organización Los carquitos Santa Cruz La gente de Santa Cruz del Bravo Ándale Rodríguez Amaco El Sabor Ándale César Coquipalpa El Tacho A la guitarrita de Perú Sonido de Sionai Colón en aledor Cala Sentimiento El Perú de Mis Alcohóles Organización No somos Manta San Lorenzo Coventitlón Hoy y siempre con la música De Barrio Y la capital del sabor La capital del sabor La capital del sabor Mi niña es la Julia Mejor conocida como la espinoza Paz ¡Vámonos! El piña de Andoluca presente Tocan la gente primos se ve Estoy muy solo y muy triste Tocan la gente de los papis de Guadalupita Hoy nos acompañan hoy en Brasil Hoy es aniversario Cuando tu duro no estás ¡Vagoniza que se ve! ¡Pero así es! ¡Ay! 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 ¡Hombre! ¡Carísimos de Santa Fe! ¡Qué bonita rueda! ¡Vagoniza que se ve! ¡Para la patrón! La capital del sabor, la voz que conquista